El tequila fue parte del éxito anoche, con los mexicanos, con el tequila de los mexicanos y acá que pasamos una noche especial con Grupo Firme y ojalá se repita como todos los conciertos de Grupo Firme Oye, pero arrancaste las fiestas patrias mexicanas durísimas, cerraron la noche con una sorpresa que pues nadie se esperaba, ¿no? Es mi primera vez un concierto de Grupo Firme y en verdad fue un concierto bonito, emotivo y la pasamos demasiado bien La gira, cuéntame cómo va, cómo se ha cuadrado con Tekashi, qué te gustaría conocer allá también con los fans Bueno, ahora estamos preparando una gira por México, a ver si vamos a estar locos para allá por México Tema número uno, hasta ahora, después del lanzamiento, ¿ustedes esperaban que sucediera tan rápido lo que sucedió? Nadie lo esperaba Yo sí Sí No, y supongo seguirá ese el inicio de muchas colaboraciones juntos, ¿no? Sí, ya tenemos muchas canciones grabadas, las vamos a ir sacando poco a poco y creo que vas a ser un éxito Venga, muchísimas gracias, Ángel Gracias, chicos, éxito